Hola amigos, me llamo Rosy y vamos a ir a McDonald's hoy para comer y andar con amigos y say hi Sofía. Hi, I'm going to give it to you, I'm going to give it to you first. Sofía lleva el cinturón, no verdad? Pero está bien, aquí está. Bien cerca. César pasa un poquito. Sofía, hola. Ay, no sabe. Ya, como platicamos en esta reunión de bebé. Platícame algo. No, no agradece. Hola, como están amigos y amigas de todas partes del mundo que nos ven. Bienvenidos a mi canal. Solo quiero decirles que tenemos una cita porque mi esposo se va a cortar su cabello y a mí me van a quitar el bigote porque estoy bien bigotona. Entonces, vamos a ver cuánto tardamos. Natcha. Saluda. Hola. Esta es la chica que siempre me hace mi bigote. La que hacemos chillar. Sí, es bien mala. Májame esa cara de terror. Y ahorita me voy a quitar el bigote, amigos. A ver qué tal. Aquí va. Por favor, misericordia, misericordia. Chillona. Y esta vez lo voy a ver, soy testigo. Sí. Aquí va a chillar. Va a ser a los ojos. Stay tuned. Una. Y me agarra y me avienta y me pega. ¡Cálmate! Mira lo malo. Aquí están. Muchos pelos. Hasta parecen pelos de rata, ¿verdad? Sí, es bastante. Qué crueldad. Y lo peor que uno paga por estas cosas. A ver si he visto. ¿Qué es, Natcha? Para YouTube. Tengo un canal. ¿Tienes tu canal? Hola. Júrate que me estás esperando. Ay, esta otra chica es la chica que se menea, chabochón. Sí, muévete. Se menea. ¡Ay! ¿En qué canal es para seguirte? Ahorita se los veo. ¿Tu vlog? ¿Tienes tu vlog? Ajá. This is nice. Te manden cosas gratis. Tu nariz, qué bonita la tiene. Sí, está bonita, Nita. Nada más que es muy chillona. No pone el ejemplo. Necesito agarrarme de alguien. Agárrale la mano a esta muchacha. Agárrame a mí, es mejor. Sin moverlo. Agárrala. Para que grite y me golpee bien. Ni me deja que... Ya va a acabar, Agárrala. Ay, 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 ay. Parece que estás en otra cosa. Ah, el grano. ¿Se vino con todo y cáscara? No. You're okay. Se vino con todo y cáscara. ¿Por qué uno tiene que pagar por estas cosas? Eso no es justo. Debería ser free. Si es dolor. Chamaca. Tú muy bien. Tú muy bien. Buena camarógrafa. La vamos a contratar. Tengo mano. Sí. Ay. Ay. Pero el lector, Buena ti. ¿Ustedes cómo les ha ido? Qué manita chula. Trabajando mucho. Gracias a Dios. Bendecidos. Ah, gracias a Dios. Sí. Yo también bien desvelada. ¿Dónde está tu niña, Sofi? La regalé. ¿Cómo ya pasaron las taxas? ¿Ya? Ya me cansé. ¿Ah? Ya me cansé. Bye. Ok. Bye. Bye. Bye, Nati. Thank you. Bye. Bye. Para que le ando guapo que te está dejando Maricina. Maricela. Oh, gracias. Esta mujer es la causante de que me deje este hombre tan bello. Tan bello, ¿verdad? Temer o no? Claro. O sea, me olvidó decirte que hiciera cita también para mi pelo. Pero me pasó por alto. Oh. ¿Tú quieres hacer cita en la sierra? No, solo como que me quiten unos tres dedos que lo tengo bien quemado de tanto a la sierra. Plancheada. Sofía debe de hacerle. ¿Qué más va a hacer? Eso también. Que la brasa y la agarre. Agarre la mano, Sofía, vamos. No, 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 no. No, no, no. No te preocupes, amigos. Yo le pregunto comida para los gatos hoy. Dos veces, en realidad, porque fuimos a la mañana. Oh, está haciendo frío. Y Sofía, ¿a nadie le coge la mano? Creo que ya puede. ¿Dónde, mami? Está haciendo frío. No, no mucho. Y está haciendo frío acá. Espero que para el otro sábado. Ay, mira qué cosas tan lindas. Espero que para el otro sábado no haga frío. Hola, amigos. Hoy yo y mi mamá nos despertamos bien temprano para cocinar. Sí, estamos haciendo desayuno. Oh, sorry. Y hicimos bacon, hash browns, eggs. ¿Qué se llama para...? ¿Qué se llama para hacer piercings? Llegamos bien tarde a la casa, amigos, y como a las 11, creo. Sí, sí, para un año. Pero adelantamos un montón de lo que compramos para la fiesta de Sofía. Les voy a mostrar lo que compramos. Aquí están las cosas que compramos. Casi ya tenemos todo. Y los dulces. Solo nos falta la piñata, pero aquí nunca hay piñatas bonitas. Voy a tener que ir al otro estado, pero está bien cerca a buscarla. Hicimos mucha. Así es, amigos y amiguitas. Hicimos una ensalada de fruta porque si no se nos echa a perder. Y les hice un desayuno ahí que Rosy tiene un desorden. Y aquí está mi esposo que no trabajó hoy. Saluda. Buenos días. Ahora me tocó comer en la casa. Desayunar, pues. Sí. Y ayer ya no terminé de hacer video. Porque anduvimos bien ocupados nuestras compras. Y llegamos bien tarde a la casa. Bueno, amigos. Esta es mi última parte del video. Oh, pero antes quiero saludar a... Quiero saludar a una muchacha. Yo creo que es niña. Me suena como adolescente. Se llama Rubi Casandra. Y que dice que quiere hacer videos. Yo le digo, pues toma una cámara y haz video. No te preocupes por el que dirán o que no te dé pena. Y nada. Yo agarro mi celular. Si me daba... Ahora me da más pena... Menos pena que antes, ¿no? El primer video me veo más chistosa que los otros videos. Y poquito a poquito vas perdiendo la pena. Entonces, te quiero decir, Rubi, que no tengas pena. Que agarres tu cámara y grabes lo que sea. Hoy en día la gente anda en YouTube y se mete de canal en canal en canal. Y sin querer de pronto llegan a tu canal. Entonces, no tengas pena. Solo agarra tu celular y graba. Así es de que te mando saludos y te quiero motivar a que empieces a hacer tus videos. También le quiero mandar saludos a Nabor Ruiz. Que también me pidió que le mandara saluditos. Y pues te mando saludos de todo corazón. Y gracias por ver nuestros videos. Que yo sé que no somos famosos ni importantes. Pero gracias de todos modos por pedir que te mandemos saludos. Así es de que la familia te manda saludos y bienvenida a mi canal. También le quiero mandar saludos a Claudia Mejía. Saludos, Claudia. Y besos y abrazos para ti y para tus niñas. Y gracias por estar siempre pendiente de nuestros videos. Y pues darle gracias a todos los que visitan mi canal. Gracias por ver mis videos, por los likes y por suscribirse. Y de hecho, como les dije anteriormente, estoy haciendo lo mismo. También estoy suscribiéndome en otros canales, viendo los videos, dando like. Y para que nos apoyemos mutuamente. Y crezcamos juntos en este mundo de YouTube. Así es de que con eso termina hoy mi video. Que es parte de ayer también. Y un poquito de hoy. Al rato, porque hoy es sábado. Está empezando la mañana. Entonces al rato tenemos un cumpleaños. Al rato voy a sacar video.